MÚSICA 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 Se danos a los dos años de hastío MÚSICA Por intentar cambiar el sistema desde dentro MÚSICA MÚSICA Ahora vengo a desquitarme MÚSICA 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 Te guía una señal en los cielos Te guía la marca de mi piel Te guía la belleza en nuestras armas Primero conquistaremos paz Después conquistaremos reír Quisiera estar siempre contigo Me gusta tu cuerpo Tu espíritu y tu amor Pero eres tan frío Jamás ya no es tan frío Te dije, ya te dije Que Dios, ay, que Dios Hazte como perdedor y te preocupa que pueda vencer Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender Cuántas veces crecer para volver a empezar Primero conquistaremos paz Después conquistaremos paz Recuerda tu vida para la música Recuerda que de mí te mantenía Hoy es el día de mi padre Y estamos en Dios Hoy es el día de mi padre Y estamos en Dios Y estamos en Dios Y estamos en Dios Y estamos en Dios Siempre contigo Me gusta tu cuerpo Tu albino y tu roba Pero eres la mía Y abajo en la canción Te diga, ya te diga Que yo, ay, que yo era tu amor ¡Ale! ¡Aquí va! ¡No hay, no hay, no hay! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el público de Madrid, en general! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!